Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Raúl Basadre, representante del Movimiento Avanzada Católica aquí en Trujillo. Y gracias a ti y a Oltec podemos seguir impulsando todas estas obras sociales. Con la ayuda de las donaciones de alimentos podemos alimentar a más de mil familias en Trujillo, impulsando también y llevando alegría a todas estas familias. Esperemos que con esta ayuda, contigo y con Oltec, podamos seguir también continuando esta labor social que Dios tanto nos pide. Que Dios los bendiga. Soy Elizabeth Chaparro Vizcarra, presidenta de la Asociación Paz Perú en Arequipa. Tu apoyo y en Oltec nos ha permitido continuar con nuestra misión y brindar una formación integral e inclusiva, orientada a la población en situación de riesgo, para la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, brindándoles oportunidades de desarrollo. Con tu aporte, hemos podido realizar capacitaciones a niñas, adolescentes y jóvenes con habilidades especiales en carreras técnicas, a través de una sala de cómputo y la habilitación de una máquina en el taller de carpintería de Melamine. Sabemos que junto a ti y a Oltec podemos continuar con esa noble labor. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Jarman, soy directora del Puericultorio Pérez Araníbal. Y gracias a tu apoyo y al de Oltec, hemos podido trabajar durante todo este año, mejorando espacios para nuestros niños, implementando bibliotecas con cuentos infantiles y dándoles una mejor calidad de vida y atención durante todo el año. Y ahora, gracias también a ti y a tu apoyo, vamos a poder seguir trabajando para mejorar nuestros espacios y mejorar nuestra vida a los 160 niños y niñas que viven aquí en el Puericultorio con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.